¿Quieres tener un equipo como el mío o quieres abrir los mejores sobres? ¿Necesitas monedas? Como cada año en U7 podéis comprar las monedas más rápidas, seguras y baratas Os voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción porque este año los precios son una locura Y encima con el código ABU tienes un descuentazo, ¿qué más quieres? Así que ni lo piensa, entra ya en U7 y pilla tus foodcoin, lo tienes todo en primera línea de la descripción Y si quieres abrir los mejores sobres virtuales, los más rentables, puedes hacerlo en FIFA Jackpot Además tendrás un 20% extra de puntos con el código ABU, te dejo el enlace en la descripción Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a ver un pack opening Buscando los jugadores de la fase de grupos de la Champions Ha salido, así que vamos a ver quién ha sido y también ha salido otros jugadores interesantes en esos sobres que hemos abierto Así que espero que dejéis un like si os mola, que os suscribáis al canal, muy importante, muy cerquita de los 140.000 Y que me dejéis abajo en los comentarios si os ha tocado alguno de estos jugadores a vosotros Antes me gustaría también enseñaros esta ropita que me ha llegado de mi sponsor de ropa, ¿vale? Es de, bueno, pues de entrenamiento, el chándal del Arsenal Fijaos el nivel de detalle que tiene, que tiene como la manguita así rugosa Y luego la tela es de otra, digamos de otra textura Tiene todos los detalles, la verdad es que está bastante guapo Y este es, como digo, un chándal que me he pedido para entrenar, ¿vale? Yo con mi equipo También me ha llegado esta de la selección española, ¿vale? Que mola bastante y que es exactamente igual En cuanto a textura tiene, ¿ves? Como rugosito por la manga Y en el centro, bueno, pues otra tela Y está también brutal, la verdad, increíble Así que si queréis pillar alguna camiseta, algún chándal como este Vais a tener abajo en la descripción la web de las camisetas Y ahora sí, vamos a ver los sobres Bueno, empezamos con la cuenta de Santi Y vamos a empezar abriendo las mejoras estas de 81-87 A ver qué sale por aquí Y a ver si paqueamos alguno de estos De la fase de grupo de la Champions Vale, el primero no es panel ni nada O sea que esta mejora, Santi No, no, no te ha salido muy rentable, ¿eh? Madre mía, justo medio 81 Que es lo que supuestamente mínimo te puede tocar Bueno, guardamos a Tielemans Y vamos a por esa de más 82 que he visto al final también Y a ver si eso, si sale alguno Porque la verdad me gustaría bastante sacar en un vídeo alguno Bueno, de hecho si estoy viendo el vídeo Es porque ha salido alguno Porque si no directamente es que no subo el vídeo Para subir paneles y caminantes normales Este vídeo saldrá a la luz si nos toca Un jugador de las fases de grupos de la Champions Así que, oye, mira, tiene también aquí de la Ligue 1 Algunas mejoritas Y me está escribiendo mucho No sé qué me está escribiendo No habrá eso Pues yo lo estoy abriendo ya, Santi Vamos tarde Vamos a ver las mejoras de la Champions De la Ligue 1 ¡Uy! Caminante de la Ligue 1 De la Champions además Ojo, cuidado Brasil Defensa Y tenemos a Marquinhos Que camina, ¿no? Si es de la Champions Bueno, a ver Ahí está Con la mensaje del Granada Digo Camina o no camina Yo creo que esto se ha quedado pillado Porque Santi me está como escribiendo Pero realmente Me cago en el puto Marquinhos Claro, se creía Se creía que era Diego Carlos A lo mejor, ¿no? Bueno, vale Marquinhos y Dembélé Oye, no está mal También podría haber sido Neymar Claro Brasil PSG Dice Neymar Y no Y no Ha sido Marquinhos Pero bueno, venga Vamos a por la siguiente Y esta no camina Pero es panel De la Ligue 1 Creo que es IF Si no me equivoco Francés Portero Y tenemos Un IF del Bordeos Que es Costil Bueno Oye, bueno Un IF y un caminante En dos que llevamos Por detrás está Ubán Y vamos a abrir la última Que también es de la Ligue 1 Más 81 de la Ligue 1 Y a ver si aquí, oye Nos sale algo Venga No camina, chicos Se fue la esperanza Es normal Panel Portugués Portero Y es López Sobre de 30.000 Y camina El sobre de 30.000 Pero no es No es de la Champions Porque son normal Hoy francés Defensa Y tenemos a Varane Bueno Oye, oye, oye Oye A ver si sale A ver si sale uno de la Champions Y sube este vídeo Porque un Varane Un Varane no se ve todos los días Ojo Rafael Varane Ahí está Medio 86 260 Por ahí costará Ojito al mega sobre No camina No panela Es de la Champions Pero si no es panel Es una mierda Ah, no, de la Libertadores Bueno, pues igual puede haber algo detrás ¿Te imaginas que hay un caminante de la Champions? Saldría primero, imagino, ¿verdad? Bueno, mira Dama Oye De revulsivo no está mal No está mal la damita Sobre de 50.000 No camina Me cago en En San Pito Pato Me cago Español MC Y tenemos A Parejo ¿Quién era? Parejo media 85 Bueno, vamos ahora Con dos sores de 125.000 A ver si ahí tenemos un poco más de suerte Eh... Pues nada A Parejo lo vamos a mandar Esto y lo demás Al club directamente Y vamos con dos de 125.000 Por lo que intuyo que son intransferibles Imagino, ¿no? De... De... De la recompensa De Division Rivals Primero de 125 No panela Ah, no Es de la Libertadores Bueno, panel dentro habrá Panel dentro habrá Imagino Pero no ha caminado, chicos No ha caminado Madre mía Qué desgracia Y detrás tenemos a Mandanda Tampoco es que Que el panel haya sido una barbaridad, eh Bueno, guardamos esto Y... Madre mía, Santi El sobre de 125 A ver, ya con Barra no te puedes quejar Pero, oye Va, siguiente sobre de 125 Nos vamos a la otra cuenta Y... Que camine, eh Que camine No camina tampoco Y otra vez Libertadores Qué pereza, tío Esto lo tienen que quitar también Que salgan los que tengan más medianos Esto, Moreira Bueno, estamos ahora en la cuenta de Pablo Que nos ha dejado hasta los rojos Así que muchas gracias, Pablo Tenéis su Instagram ahí abajo Por dejarnos los rojos un día entero Y vamos a ver si aunque sea Te sacamos a Griezmann Algunos de estos Y, bueno, mira Fabián 84 No está mal, ¿no? Imagino que pillaremos a Fabián Porque el otro es igual de malo Y vamos a por el de la izquierda A ver qué nos sale por aquí Venga Izquierda Y... Es que es lo que dije en el vídeo de ayer Es que no puede ser O sea ¿Para qué juega FUT Champions? ¿Para qué? A ver Manuel Panel Bueno, oye Un panel en un sobre de estos Ni tan mal Marez Bueno Bueno, oye Para empezar, Pablo Para el sobre que hay no está mal Mega sobre de Pablo Camina Y dime que sí Dime por favor que sí Dime por favor que sí Español MCD Y tenemos a Busquets De la Champions Pero normal No podía salirme uno De la fase de grupos No, tenía que ser Esto Ves que a lo mejor es como otro azul No es el mismo azul, ¿sabes? Quiero decir Que a lo mejor estoy aquí diciendo tal Y ya se sabe desde primera hora Que no era de la Champions De la otra Pero bueno Bonucci, ¿no? Venga, siguiente Se ha quedado, Pablo Un montón de veces A un punto de media De ser caminante Si hubiese tenido un punto de media Más en casa Hubiese sacado Como cuatro o cinco caminantes Bueno, mira Otro panel incluso Y este que media es francés Lateral izquierdo Y tenemos a Mendy Bueno, Pablo A ver Dentro de lo que cabe No está el SPAC opening Nada mal Mendy Que vale su moneda Me sirve Bueno, amigos Estamos en mi cuenta Donde tengo Tres sobres de estas De Apeca Non Foodra Que esto es lo que me dieron Y también tengo El mega sobre Y el solo ultimate De haber hecho Ranking uno En primera división Porque no jugué Food Champion Porque ya os dije Que soy tontísimo Y se me olvidó Canjear la ficha Así que bueno Vamos a ver Que nos sale por aquí Y si sale algo Pues lo añadimos al vídeo Primer sobre No es ni único Imagínate Lo que te dan por ganar Un Foodra Imagínate lo que te dan Por ganar un Foodra Pedro Enrique Oliveira Y Mexel Ya con eso Ha rentado prácticamente Las 15.000 monedas Que habías pagado Lo sabe todo el mundo Venga, vamos a por otro A ver si aquí sale algo más La verdad es que los sobres Pongan Foodra Los vi lamentables Que bueno Lo mismo sale algo Que valga 15.000 monedas En total Y te da para jugar otro Pero los Foodra Es otra cosa Que deberían de revisar No sé Da otro tipo de recompensa O yo que sé Algo Algo diferente Algo Algo diferente Tenían que hacer Con los Foodra Porque están un poco Soleto Sobre todo En cuanto a recompensa Que no te dan nunca Nada Fijaos los dos sobres Que hemos abierto Y este es un sobre De 25.000 O sea que no es un sobre De 50 Ni de 45 No sé Algún sobre mínimo Por haber ganado un Foodra Es que He ganado un Foodra Y me han tocado Tres no paneles O sea He ganado un Foodra Y he perdido monedas Bueno a ver si en Rival Hay un poco más de suerte Pues ya hemos visto Que en el Foodra Había poca Venga Le damos al primero Ahí está Y en el primer mega sobre Tenemos panel Ah no Ni panel Bueno Una maravilla Esta recompensa Nos va a quedar Sobre de 125.000 Hubiese cogido Intransferible Pero es que luego Al final Me salen muchas cositas Intransferibles Que no vendo La verdad Mi cuenta tiene pinta De esta semana De ser una gran mierda Una gran mierda Descartamos esto Mientras me ahogo Perdón Y vamos por un sobre De 125.000 A ver si aquí sale algo El mejor sobre de FIFA Toda la semana jugando Rival Porque no canje Food Champions Y efectivamente chicos Ni siquiera Es caminante Es If Me parece Y tenemos Bueno pues un jugador Que valdrá bien poquito De acné Bueno descarte seguro Descarte Y de atrás Vamos a ver lo que hay Pero una semana Tirada a la basura Básicamente Bueno Cuenta de Alex Donde tenemos Los rojitos Y muchas gracias Por dejarme la cuenta bro Vamos a ver si podemos Sacar algo decente Aunque ya sabéis Que los rojitos Es que dan muchísima pena Muchísima pena La vamos a pillar a Pacheco Que tiene media 86 Que oye Pues no está mal Y a ver cuál es el de la derecha Y tenemos A bueno pues Al Wigros Este no le pillamos Mimamente Ya estoy viendo que sale poquita cosa Sinceramente Los rojos tienen muy boca gracia Este año A ver si aquí hay suerte Y camina chicos Yo es que no sé Este sí Este sí creo que sí Vale 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 Tenemos a Keylor Navas Este sí Porque sale como la luz moradita Sale como la luz moradita Los otros eran de la Champions Este sí que es de la fase de grupos Keylor Navas Ahí lo tenemos Así que oye Vale media 88 Vais a ver este vídeo Chicos Imagino que será Intransferible No lo sé O a lo mejor no Pues mira Se puede vender No sé cuánto valdrá No valdrá mucho Pero algo valdrá Algo valdrá 12.000 desde luego No que me dé 88 ¡Suscríbete al canal!